Wall Street ha golpeado con fuerza Europa este jueves. Todas las bolsas europeas han cerrado hoy en rojo y en algunos casos las caídas han sido cercanas al 2%. De hecho la bolsa de Nueva York vivió ayer lo que se podría decir un miércoles negro con desplomes en sus tres principales índices y hoy está viviendo una jornada volátil y en la que por ahora predominan las caídas. Esto ha provocado que todos los índices europeos hayan cerrado con fuertes caídas y en el caso del IBEX las pérdidas han sido del 1,7%. El selectivo español de esta manera ha marcado un nuevo mínimo anual de cierre en los 9.007 puntos y también lo han marcado un nuevo mínimo anual intradía en los 8.970 puntos. De esta manera solo tres valores han logrado acabar en verde la sesión. Las subidas han estado encabezadas por Grifols que se ha mantenido en positivo toda la jornada gracias a una recomendación de Berenberg. Los otros dos valores han sido Celnex y Meliautex. Por su parte técnicas reunidas ha acabado totalmente plana. ¿Qué resto de valores? En rojo. De esta manera las caídas han estado encabezadas por Endesa que se ha dejado más de un 4,5% seguida de Acciona y Naturgy. Eso es todo pero recuerde que puede ser informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.